Los Decos no han vencido al Toluca en casi tres años, la última vez con el clausura 2005. Me pregunto, señora Monsalve, ¿dónde son peligrosos los tiburones? Pues donde hay agua. Ah, bueno, cuidado porque ese partido llovió. ¡Oh, oh, oh! ¡Los verdes piña! Y en el fondo estaba Hernán Grisante. Bueno, cuidado porque llovió, ¿eh? Y los tiburones pueden ser peligrosos. Antonio, Naelson, Matías, ciña. ¡Ciña! ¡Hector Mancilla! Y se le decían al tiburón chileno, ¡al palo, palo, palo! ¡Uf! Corona nada más la vio. Y atención, Luis Alonso Sandoval. El negro para Joel, el tiburón Sánchez remata. Uno por cero para Tecos. No, 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 no. Tiburón, tiburón. Tiburón, tiburón. Es el defensa central y remató ahí como delantero. Bueno, saque de manos para Tecos. Robert de Piño. Sigue Robert de Piño, retrasa en el área, rechaza la defensa. ¿Aparece quién? ¡El tiburón! ¡El tibu! Joel Sánchez, dos por cero. ¡No lo puedo creer! Le metió el aletazo. Balón filtrado para Ciña, diagonal para Héctor Mancilla. Héctor Mancilla, el tiburón chileno. Quinto gol para Mancilla, dos por uno otra vez. Para Mancilla mala salida de Jesús Corona, penalti. Doble amarilla, se iba expulsado y entraba a sustituirlo. Cuando vemos la falta, pues el contacto hay. La lluvia también, también la actuación. Mario Rodríguez entra, Carlos Esquivel a cobrar el penalti. ¡Carlitos! Dos por dos embarcador, Tecos contra Toluca. En el grupo uno, Atlante subió al primer lugar con doce puntos, seguido de Santos y Monterrey. En el grupo de la muerte, Cruz Azul se mantiene a la cabeza.